Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a resumir un episodio llamado The Woman Who Has Kept on a Shelf, de una serie de drama del año 2022 llamada Roar. Esta serie, a pesar de ser nueva, ha llamado la atención de muchos, ya que este proyecto trae una perspectiva refrescante, con mensajes ocultos que intentan llegar a sus espectadores, para dejar una enseñanza ante la nueva sociedad. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Había una vez una niña muy bonita, cuya madre la inscribía en todos los concursos de belleza de la ciudad. Su madre siempre le decía, si tuviera que elegir entre que fueras inteligente o que fueras guapa, elegiría siempre que fueras guapa. Y esas palabras se le quedaron grabadas a la niña. Esta niña creció y se convirtió en la bella Amelia, una supermodelo con un brillante futuro por delante. Tiene mucho éxito en su trabajo, pero también lo encuentra bastante aburrido. Los horarios son abusivos y la molestan constantemente fotógrafos pervertidos. Es durante uno de sus muchos desfiles de moda cuando Amelia conoce a Harry, un apuesto millonario. Los dos comienzan una apasionada relación, y pronto Amelia se muda a la gigantesca mansión de Harry. Ella cree que su vida es casi un cuento de hadas. Una mañana, Amelia se despierta por unos extraños ruidos procedentes del despacho de Harry, y va a comprobar qué ocurre, encontrando a su novio colocando una estantería gigante en la pared. Esto es raro para Harry, porque normalmente prefiere contratar a un profesional, pero hoy dice estar inspirado. La estantería no es para sus libros o trofeos, es un regalo para Amelia, que encuentra el regalo muy dulce, pero no cree que quepan todos sus zapatos en ella. Es entonces cuando Harry aclara que la estantería es literalmente para la propia Amelia, que quiere que se siente allí todo el día. Ella tendrá una vista perfecta para la piscina y del escritorio de Harry, así que esto le permitirá mirarla mientras trabaja. Él piensa que esto lo hará invencible y lanzará 100 negocios porque al mirarla siempre podrá recordar lo que tiene, y nunca perderá de vista lo que es, motivándolo así ante cualquier propuesta de trabajo. A Amelia no le gusta mucho la idea, y le recuerda a Harry que tiene que trabajar, pero él se limita a responder que debería dejarlo, ya que de todos modos odia su trabajo. Harry piensa que ella es demasiado extraordinaria para vivir una vida ordinaria, y quiere asegurarse de que nunca más tenga que preocuparse por nada. Incluso le promete que siempre la adorará mientras esté allá arriba. No le importa el qué dirán, solo insiste en que eso le haría el hombre más feliz de la Tierra, así que Amelia cede y acepta intentarlo. Harry le ayuda a subir la escalera para que pueda sentarse en la estantería, y luego le da una almohada para que esté más cómoda. Luego, Harry va a preparar el desayuno para los dos, y ahora que está sola en la habitación, Amelia empieza a intentar ahuyentar la incomodidad y concentrarse en la comodidad. Algún tiempo después, Harry y Amelia se casan, pero incluso durante la fiesta, Amelia pasa el tiempo sentada en la estantería, mientras lleva su vestido de novia y observa a todos disfrutar de la fiesta de forma normal, mientras ella está por encima como un objeto. Cuando Harry ofrece un pequeño discurso, pide un brindis para Amelia, y ella se siente halagada por tener todos esos ojos puestos en ella. Más tarde, cuando cae la noche y todo el mundo se ha ido de ahí, Harry trae la escalera y pasa la noche de bodas en la estantería con su nueva esposa, para hacer aún más especial la ocasión. Pasan los días, y Amelia intenta mantenerse ocupada de diferentes maneras, como leyendo revistas, haciéndose las uñas e incluso haciendo ejercicio. Los fuertes ruidos de la respiración que hace mientras hace ejercicio distraen a Harry de sus llamadas telefónicas de negocios, pero a él no le importa, de hecho, afirma que sus negocios son los que le distraen de ella. Además, Harry le lleva lujosos regalos casi todos los días, como preciosas flores, brillantes joyas y deliciosos chocolates. Lamentablemente, la emoción inicial pronto empieza a desvanecerse. Permanecer en lo alto de la estantería es increíblemente aburrido, y ni siquiera la criada se atreve a charlar con Amelia fuera de las preguntas básicas. Esta vida le ha robado las cosas pequeñas que hacen significante el día a día. Harry también empieza a prestarle menos atención, solo se detiene para darle un beso antes de irse, y ya no le trae regalos. Ni siquiera se fija en los hermosos vestidos que Amelia se pone solo para él. Y ahora también le molesta cualquier ruido que ella haga mientras él trabaja, por lo que ignorará sus intentos de entablar una conversación, y ni siquiera le permite tarrarear una pequeña melodía. Debido a todo esto, ella se da cuenta que ahora es un simple objeto para su esposo, e incluso para ella misma. Una tarde, Amelia saca su vestido más glamuroso hasta el momento, deseando que Harry al menos le eche un vistazo. En su lugar, Harry se da cuenta de que la luz natural no llega a su escritorio, así que pide a sus empleados que le ayuden a darle la vuelta. Ahora Amelia solo tiene la vista de su marido, que le da la espalda. Debido a esto, Amelia empieza a llorar. Tres años después, Amelia sigue sentada en la estantería. Oye a Harry volver del trabajo, pero él no se molesta en verla. Se ha distanciado y se ha aburrido de ella. Amelia le llama por su nombre e incluso empieza a gritar. Pero sin conseguir la atención de su marido, Amelia explota. Nuestra protagonista decide que ha llegado el momento de abandonar la estantería. Y para ella esto es más difícil de lo que parece, ya que la distancia al suelo no es muy alta, pero después de tantos años atrapada ahí arriba, la perspectiva de Amelia está bastante envuelta. Hace muchas pruebas para comprobar la distancia, pero sigue con miedo. Sin embargo, está decidida a irse y acepta que tiene que dar un salto de fe. Amelia empieza a bajar lentamente hasta que ya no puede sujetarse y cae al suelo. Desde el punto de vista de Amelia, es una caída larga y aterradora, pero en realidad llega al suelo rápidamente e ilesa, excepto por algunos dolores. Es difícil caminar después de años sin hacerlo con las piernas atrofiadas, así que Amelia utiliza los muebles para ayudarse a levantarse antes de salir al exterior de forma lenta y torpe, preparada para una experiencia reveladora, llena de autodescubrimiento. Sentir la brisa en la cara de nuevo deleita a Amelia y pronto comienza a explorar como un bebé que ve el mundo por primera vez. Mientras da vueltas de felicidad, Amelia toca el agua de la piscina, lanza un puñado de pelotas de tenis y baila por los pasillos de la casa, antes de ponerse los zapatos para salir a la calle y subir al camión del correo, que la lleva al centro. Cuando llega a la ciudad, su comportamiento excéntrico continúa, mientras gana confianza en su forma de caminar para moverse con rapidez. Segundos más tarde, por fin se siente de nuevo parte de la sociedad. Amelia abraza de forma extraña a un camión, saluda extraños, baila encima de una mesa e incluso pide a un hombre que la lleve en su moto. El viaje es muy divertido y una vez que llegan a las zonas de la costa, Amelia se baja para seguir explorando. De nuevo baila, pero esta vez con un desconocido. También le arranca de las manos a una policía una multa que le estaba dando un hombre, debido al mal aparcamiento. Luego se une a un grupo de yoga, corre detrás de un perro y finalmente llega a la playa, donde un grupo de personas se une a ella en un baile. Por último, corre hacia el mar y ser golpeada por una ola fría la lleva a reflexionar y entrar en razón. Después Amelia intenta charlar con unos desconocidos, pero no les interesa su felicidad y se niegan a prestarle una toalla cuando se los pide. Sintiendo frío y soledad, Amelia decide volver a vagar por la ciudad hasta que se topa con una tienda de maquillaje. Se fija en algunas mujeres que se están maquillando y en el estado de su propia cara en el reflejo del vidrio. Su rímel se ha corrido y su corrector se ha borrado. Deseando volver a sentirse guapa, Amelia entra en la tienda y utiliza las muestras gratuitas para limpiarse la cara. Sintiéndose mejor al instante cuando deja de estar desaliñada, una de las trabajadoras de local. Jordan queda impresionada por las habilidades de Amelia para el maquillaje, ya que esta trabaja ahí y sin embargo tardó en tener habilidades para tal trabajo. Jordan se pregunta si Amelia es maquilladora, por lo que Amelia la corrige rápidamente y le explica que su trabajo consiste en sentarse como un trofeo ante un millonario. Sorprendentemente, Jordan no la juzga por ello, porque su madre le enseñó que lo importante es ser feliz. Amelia responde compartiendo la filosofía de su propia madre, de la belleza por encima del cerebro. Y Jordan le dice que no tiene que elegir, que puede tener ambas cosas. Esto significa mucho para Amelia, porque nunca lo había pensado así. Momentos después, antes de que Amelia se vaya, Jordan intenta venderle algo porque trabaja a comisión. Pero Amelia no tiene más remedio que rechazar la oferta, porque no lleva dinero encima. En otra escena, Amelia vuelve a su casa y se queda mirando la estantería durante un rato. Tras dudar un poco, coge un atizador y empieza a golpear la estantería para destruirla. Al principio le cuesta, porque destruir cosas tan grandes siempre da miedo, pero pronto empieza a sentirse extremadamente satisfactorio la sensación de acabar con su presión. Así que Amelia empieza a destrozar con placer, hasta que no queda ninguna prueba de la estantería. Un año después, Amelia abre su propia tienda de maquillaje, con su nombre como marca. Es un gran éxito, y siempre hay largas colas afuera. Para sorpresa de muchos, en la estantería, Amelia repite viejos patrones. Se sienten en la estantería con un cartel iluminado con neón encima, que dice, que todo el mundo mire. Con la intención de ser una muestra de que es muy guapa, y además lo suficientemente inteligente como para manejar su propio negocio. Sin embargo, cuando los clientes se acercan a saludarla y a llamarla guapa, no se quedan a escuchar sus palabras para ella demostrar que es más que una simple cara bonita. Por ahora, aunque mejoró un poco su situación, Amelia sigue siendo por su parte lo que siempre fue, quedando un poco estancada en sus costumbres. Siendo así de nuevo nada más que un trofeo brillante que no va más allá de lo superficial. Al menos por ahora. Y así termina este capítulo de esta serie. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.